Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. ¡Tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales! ¡Tenemos la determinación para arreglar los problemas de Banco Central! ¡Tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante!